¿Puede el eneatipo 9 confundirse con otros eneatipos como por ejemplo el eneatipo 2? Sí, puede y quizás no debe. Si te interesa este tema, vamos a entrar en los pormenores, en el siguiente vídeo. ¿Me acompañas? Podemos ver que el eneatipo 9 tiene cierta tendencia a confundirse. Y dirás, ¿cómo puede ser? Si esta gente parece como muy claro, ¿no? Esta cosa de la pereza, si esto es espiritual y desde ahí, ¿por qué se va a confundir? Bueno, para empezar, se puede confundir porque este triángulo central 936, de alguna forma esos rasgos están en la neurosis inicial, es decir, cuando el niño deja de ser niño y entra el carácter. Estos son los polos principales. Este miedo a estar en la vida, este personaje que todos nos ponemos desde el eneatipo 3 y esta pereza a volver a mirarnos desde el eneatipo 9 a todos nos pasa. Y por eso, normalmente, entrar en el proceso de crecimiento personal o de decrecimiento del personaje cuesta tanto y no solemos llegar hasta una edad más bien avanzada. Dicho esto, el eneatipo 9 tiende a confundirse con otros eneatipos, por ejemplo, el propio 3 y el propio 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!